Un abrazo a todos los de San Luis, al arco Ratatá, que es el arco Gateway, ¿cómo se llama el arco? Gateway. ¿Eh? Gateway. 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 Ah, Gateway. Y ya se acerca el mes más romántico del año, y si usted está pensando en proponerle... Perdón, Quinterupa, tú deberías descansar ese mes. No, no, si usted está pensando en proponerle matrimonio o compromiso a su pareja, nosotros podríamos ayudarle. Escríbanos a levántate, arroba, do el corazón, no es cierto, arroba telemundo.com para decirnos cómo podríamos hacerle ese momento. Más especial, atrevas a dar el siguiente paso, y déjenos ser parte de ese importante día. Lo esperamos, para tenderle una mano amiga, aquí estamos sus consultores del corazón, Omar y Daniel. Que vive el amor, el dúo vernáculo, yo soy el Dr. Berna. Bueno, después te digo, deberías afeitarte un poco las manitos, vamos con las chicas ahora, ahí están las chicas. Húyanle a esos consultores del amor. Atención, damas, si está buscando opciones de regalo para su pareja en San Valentín, no se desespere. Hoy, precisamente, nuestra fashion diva, Carla Vilbraher, que ya nos acompaña, nos dice, ¿cuáles son los accesorios más in para caballeros en esta temporada? Bienvenida, Carla. Bienvenida, Carla. Hola, chicas. Que estás guapísima, además. Ay, gracias. Sí, te queda bien ese color. Mira, me encanta, porque es verdad, esto de los hombres, y qué les regalamos, y qué es lo que se usa, y qué es lo que está in, y qué es lo que está out. Uy, tú eres lo mejor para esto. No, y los hombres también tienen accesorios. Los hombres no es lo básico, jeans, camisas, zapatos, o sea, ellos también tienen opciones para accesorios, y les voy a mostrar unas cositas que pueden ver para regalarles en San Valentín, tal vez. Mujeres, prepárense, porque van a ver quiénes llevan los accesorios. A ver, empieza, amiga, por favor. Un taquito de ojo para todas ustedes, que las queremos mucho. Bueno, empezamos con los tirantes y la corbata, y les estoy mostrando los accesorios solos. Y los músculos, los músculos donde se compren. Para que vean especialmente los accesorios y no con ropa, ¿me entiendes? Claro, claro. O sea, no porque nos guste destacar lo sensual de este joven, es que necesitamos destacar los accesorios. Sí, mira, y las corbatas ahorita están súper de moda, porque se pueden usar casualmente con jeans y una camisa, y se la ponen más suelticas. Me encanta. O obviamente un look más formal, con camisa, pantalón, con un traje, y los tirantes también están súper de moda, con jeans, con una camisa. A camisa, blanca, una camiseta. Sí, qué sexy. Un v-neck. Ay, ay, me encanta. Y los tirantes están súper, y vienen en todos los colores, los tirantes. ¿Sonríe? Varían muchísimo. Sonríe que estás bello. Oye, y es fácil conseguirlos, Carlita, donde se consiguen esos tirantes? Claro, ahorita los están vendiendo en todas partes, los tirantes y corbatas. Obviamente es muy fácil conseguir en cualquier tienda, en diferentes colores, tonos, y se está usando mucho mezclar los estampados de las corbatas con, digamos, una camisa de cuadros también. Muy bien, a ver, veamos algo más. Me está gustando este segmento. El segundo, obviamente, es la bufanda. La bufanda que para los hombres también es súper importante. Y aquí está usando el nudo europeo. Si quieren saber cómo hacer los nudos, vayan a nuestra página de Facebook y de Telemundo, que ahí están. Qué excelente segmento, que me encantó. Y también tiene un reloj, que para el hombre, un reloj que es indispensable, necesita tener un reloj y un reloj bueno. Uy, a los hombres les encanta que les regalen ese tipo de colores. Sí, de aquí no veo muy bien el reloj. A ver, mi vida, enseña. A ver, ponlo así hacia la cámara, hacia la cámara para que nuestros televidentes lo vean. Qué lindo. Entonces, bueno, y las corbatas se usan también casual o con una camisa. Las bufandas. Sí, las bufandas se pueden usar sueltas. Que en muchos lados todavía la época de frío no se ha ido, así que son muy adecuadas para ahorita este temporada. Y también, entrando a la primavera, hay diferentes materiales, hay materiales más delgaditos y más suavecitos que también se pueden usar en la primavera. Sí, a ver. Y aquí tenemos, obviamente, las gafas para los hombres. Es súper importante. A mí me fascina un hombre con gafas. Y este modelo, que son aviator, están súper de moda. Y también el messenger bag. Es súper importante. Esos son lindos. Muy pocos hombres se atreven a usarlo y yo diría, eso es masculino. Y ahora se están usando más y especialmente que los hombres cargan con su iPad y sus cosas y su teléfono y sus gafas y su... Entonces es un... En mi tierra le dicen el de la bolsa terciada. Así se dice, amiga. Pero la boca era necesaria. Es que se ve muy... Es que hay que acompañar el dramatismo del joven con una voz así sensual. Entonces, bueno, ya saben, las gafas y el messenger bag también, otra opción y buen regalo también para las parejas en San Valentín. A mí me gusta mucho. Sí, a mí también me parece... ¿Qué más tenemos, mi Carly? Y bueno, este último que les vamos a mostrar es un chaleco. ¡Ay, este me encanta! ¡Qué bello! Que el chaleco se puede usar casual con una camiseta también en cuello B o con una camiseta de botones más elegante y se puede usar abierta, más casual. Y ahorita se está usando mucho los espejuelos y ni siquiera si tienes, si hay necesidad de usarlo. Solo para moda. Pero como para... Exacto. Para pura moda. Mírala, le queda de sonido. Fíjate, eso nunca se me había ocurrido, un chaleco. Me parece muy buen regalo, ¿eh? El chaleco es un... Y es muy útil. ¿Quién te vas a regalar? ¿Quién te vas a regalar? No, pero me gusta. ¿Sabes cómo me gusta a mí con las camisetas así blancas, entalladas, ¿no? Sí, muy sexy. Y así con los jeans, ¿no? Y con los jeans. Sí, se ve lindo con jeans y también con un pantalón. De las dos maneras se ve lindo y este color específicamente, los grises y los tonos así para la primavera van a ser súper de moda. Fíjate qué curioso que hemos tenido dos modelos que con los looks que les has hecho se ven diferentes. Sí, pareciera que eran temas, ¿no? Y no, son dos. Son mucho más. Son mucho más. Bueno, ahí tuvo algunas ideas de regalos también para que a su pareja luzca linda y hermoso. Gracias, mi cari. No, de nada, chicas. Como siempre. Señoras, agradezcanos de nuestra página de Facebook si les gustó este segmento que era destinado para los caballeros, pero también para ustedes. ¿Por qué no, verdad? Sí.